Iniciar nuestro canal de YouTube, pueden encontrarnos como Buena Vista Radio en YouTube para presentar la sonrisa vertical. Sora Arellano y un artista que hemos traído para esta jornada, que bueno, presentás vos y todo tuyo. Entonces, adelante. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Paula Mafía, una artista súper talentosa y ya iremos recorriendo toda su carrera. En primer término, les quería contar que el primer recuerdo que ella tiene relacionado a la música, como a muchos nos debe pasar, es un acto de jardín. Ajá, mirá vos. Le toca interpretar la canción Para Bañar la Luna de María Elena Walsh. Todos hemos crecido, los de esta generación, con María Elena Walsh. Se han tenido la suerte de tener algunos padres de Progres, con la UMI, canciones de María Elena Walsh. Bueno, no me quiero derivar por esos recuerdos de infancia, pero ella le tocó su primer contacto con la música, con María Elena Walsh. Dice que le atravesó poderosamente un sentimiento que no le cabía en el cuerpo. Y dijo, bueno, yo quiero más de esto. Cuando era bien niñita. Así que a los 15 años, le pide a su mejor amiga que la acompañara al Conservatorio Nacional, porque había averiguado que podía estudiar gratis en esa institución. Ajá. Sin expectativas previas, tocando el piano así muy amateur. Amateur, claro. Y con pocas expectativas, por la limitada cantidad de cupos, se anima de todos modos al desafío. Y dice que estudiar piano era lo último que debía haber hecho. Porque lo que yo quería, dice ella, era componer. A través de cada error descubrí una tangente para irme por ahí y componer. Era lo que más le gustaba. Fue un gran problema al principio para ella, porque le resultaba muy complejo concentrarse en un instrumento. De las tres horas que planeaba formarse en el instrumento piano, ocupaba dos escribiendo una canción. O sea, le va a servir después tocar el piano para componer. Para la composición. O sea, el día de hoy, porque es docente de canto, y utiliza el piano para componer. Pero Pablo necesitaba dar un paso más, emprender un proyecto propio, y así formó a Céfala, cuando todavía le faltaban dos años para terminar la secundaria. La banda duró cuatro años, con varios cambios de integrantes, pero logra algo que la enorgullece, una formación completamente femenina. Qué bueno, claro. En ese sentido, expresa que es un desafío muy grande conseguir una banda solo conformada por música. No había manera de comunicarnos en ese momento, no había una escena que nucleara a las chicas. Había chicas en la música, siempre las hubo, pero no había manera de contactarse con todas y tratar de formar proyectos en común. Qué histórico, sí. Esto se volvió una cuestión personal, esto de conformar bandas solo de chicas. Así que trabajar en equipo con mujeres es algo que siempre la ha caracterizado mucho. Todos sus proyectos hablan por ella. Les decía anteriormente a Céfala, La Cosa Mostra, Orgía, Las Taradas, Boca de Buzón. Son todas las bandas que ella ha conformado y que se integran absolutamente por mujeres. En este sentido, ella va a decir, es una decisión. Me muevo en un entorno de muchas mujeres músicas, solo tengo que estirar la mano y pedirle a una que toquemos juntas. Me gusta que la mujer tenga un espacio en la música y me gusta naturalizarlo. Espontáneamente fueron mujeres las que las llevaron a llevar a cabo sus proyectos, pero no fue casual. Me encantaría llegar a un momento, dice ella, donde una no tenga que dar explicaciones por qué hoy sigue llamando la atención que seamos todas mujeres en una banda. Mi pregunta es por qué no llama la atención que una banda sea solo de varones. ¿Por qué en esa edad está naturalizado que la música sea un atributo al que los valores pueden acceder con facilidad y las mujeres, de alguna forma, tengamos que excusarnos? Uf. No sé si es una lucha o una cruzada. Yo trato de naturalizarlo lo más posible. Es lo que me propongo. Así que finalizada la etapa de Asifalat, conoce a la gran Lucy Patané, en mi modesta opinión, es que es la mejor guitarrista de la regalina. Ajá. Su gran compañera en el camino musical y comenzaron a tocar juntas. Paula cantaba, Lucy acompañaba en la guitarra. Un día jugando, divagamos con la posibilidad de armar una orquesta de mujeres como la de los años 20 o 30 y así salió el chiste de las taradas. ¿Pero qué pasó con las taradas? La tarada se volvió un chiste demasiado serio. Sí. Respetando la estética y la sonoridad de la época de estas bandas de mujeres de los años 20, las ocho músicas interpretan desde cumbia, boleros, blues, hasta cancionetas italianas. En paralelo, desarrolló su laburo como docente y continuó su carrera musical. Sigue conformando bandas, o sea, no para nunca. Con la Cosa Mostra, con Orgía, con Boca de Buzón, en paralelo, con varias formaciones y recientemente con Paula Macía Anzon. Proyectos que comparte con Lucy Patané y sumaron a Nahuel Viriones. ¿Lo conoces? Nahuel Viriones. No, no, no. No suena, pero no. Es un artista nuevo muy interesante. Estrenó, entonces, con esta formación su último disco, el segundo disco de su etapa solista, que se llama Polvo. Está editado este disco por Goza Records y es un material al que define como cuestionador, dramático y con mucho humor. Polvo es su segunda producción, entonces, en solitario. El primer disco se llamó Ojos que ladran. Sí. Y fue editado en formato físico, el único en formato físico, por el sello Goza Records, que propulsa la Futurock, la radio Futurock, y está dirigido por Evo Irre Canati, quien cura a esta gran familia de bandas de mujeres, músicas y disidentas. Qué bueno, qué bueno, qué producción. Producción, el año pasado lanzaron 12 artistas, 12 bandas y artistas femeninas y este año van por 12 más. Mirá vos, qué bueno, ¿no? Qué compromiso. Pero el primer álbum físico, en formato físico, esto lo podemos encontrar en Spotify, a todas estas bandas. Ojos que ladran. Ustedes buscan Goza Records y van a encontrar a todas estas bandas y, por supuesto, la última edición es Paula Mafianzón y van a poder también comprar el disco en formato físico. Perfecto, perfecto. Paula Mafianzón, entonces, está bien parado en un rock más crudo, mucho más que el proyecto solista anterior. Parece sonido más rockero, entonces recurrió a gente más talentosa, admirada, querida, como la Lucy Patané, que les decía anteriormente, que es la socia musical, que también tiene bandas paralelas. Un día vamos a hacer Lucy Patané porque ahora está tocando con Mariana Faz. Ajá. Mirá vos, acá estoy chequeando un poco la información también, sí, qué bueno, ¿eh? Es muy sorprendente, aparte de la escena, ¿no? Cómo se ha empezado a formar la escena sol. Sí, tremendamente. Estoy muy contenta con eso. Claro. Bueno, polvo, entonces, tiene una versión más versátil, pero rockera, tiene vejos indies, tiene blues, tiene música latinoamericana, con un trabajo muy delicado sobre las letras. Vamos a hablar de, vamos a encontrar paisajes ruteros, bosques nocturnos, demonios, bestias, y animales imposibles. es una pieza que busca en todos sus tracks, pelearse con iguales dosis de drama y de humor, con el imaginario del amor romántico. Buscando en las canciones naturalizar el vínculo romántico con las mujeres, de una manera más bajada a tierra, va a decir Paula. Soy una mujer que gusta de mujeres y a mis treinta y pico de años ya transitados, no estoy dando ya batallas por la identidad. Esto ya ha sido sobrepasado, esta cuestión de la identidad, de género. Pero sí necesita reafirmarse en este deseo de gostar de mujeres y amar a mujeres. Dice ella que siente como una falta en las letras, incluso de cantantes mujeres, muy renombradas, esto de visibilizar el deseo de la mujer hacia las mujeres. Y que escucha exclusivamente una cosa de amor muy monogámico, trágico, que coloca a la otra persona como una especie de regente ineludible que organiza todo. ¡Uh, qué fuerte! Entonces, yo no me siento representada por ese cancionero y vengo a proponerles otro, va a decir él. ¡Qué bien! Así que bueno, vamos a escuchar, ya cerrando la columna, la propuesta es Otros animales, de la última producción de Paula Mafia, que se llama Polvo, búsquenlo en Spotify, es un discazo, un discazo, con una fuerza tremenda, súper rockero, vas a encontrar también canciones más tranqui, pero una alta propuesta musical, así que para este jueves me pareció adecuado. Excelente, excelente Sol, excelente Sol con esta presentación de Paula Mafia. Nosotros vamos a ir a la música, vamos a escucharlo, les comento a todos ustedes que van a poder encontrar a Sol Arellano en nuestro canal de YouTube, buscando en YouTube, Buena Vista Radio, buscan ahí la lista de reproducción, está Sol Arellano con la sonrisa vertical, y todas las columnas que hemos dejado grabadas durante estos años. Así que bueno, Sol, mil gracias, muchísimas gracias por el contacto. Sí, dígame. Elegí Tom para escuchar otros animales, y antes de cerrar, quería comentarle...